No deje llorando Lo sentí mucho en el corazón pero seguí andando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando A causa de mí una triste pena y vivo penando Porque el hijo de mi corazón lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Como yo me iba a trabajar se quedó llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando El niegrito de mi corazón se quedó llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Llorar corazón, llorar corazón Aquí te traigo un pombo, sigue caminando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Nadie me lo quiere cuidar, ese chiquito es muy malo Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Ha causado en mí una triste pena, ahora vivo penando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Como yo me iba a guarachar, se ha quedado llorando No, 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 no Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Oye, dale, dale el vivero, el nenito está llorando Se quedó llorando, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó Oye, se quedó llorando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Ya sonó el puito, el aceite, caballero, pa' casa voy caminando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Voy a contemplar ese negrón Lo dejé llorando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Pa' que el nene vio no llore, ahora voy vacilando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Voy a vacilar, voy a vacilar, voy a vacilar con usted, con usted Caballero no me esté mirando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Cuida bien la eva tuya, bobo, alguien te la está verando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Quizás tú la encuentras fea, mira, y a gente la está gozando Se quedó llorando, se quedó, se quedó llorando Síguelo, síguelo, síguelo Mira que se está quemando Síguelo, 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 síguelo Gracias por ver el video.